La vida de uno de los mejores lanzadores terminó en lo que es un abrir y cerrar de ojos. Nunca sabremos cuál iba a ser el tope del talento de José Fernández, un lanzador joven que solo disputó tres temporadas en la Gran Carpa. El niño, apodado por muchos por su carisma y su distintiva manera de relacionarse, dio sus primeros pasos en Santa Clara, Cuba, donde nació. Tras dos intentos, logró salir de la isla junto a su madre hacia Estados Unidos. Y tiempo después su sueño ya era toda una realidad. Llegó a los Miami Marlins para convertirse en una superestrella debutando a los 20 años como máximo prospecto de la organización de la Florida. En su primera campaña fue elegido novato del año y fue a su primer juego de estrellas. José Fernández era toda una realidad. Su último juego fue un 20 de septiembre de 2016, lanzando ocho entradas en blanco con 12 ponches para guiar un triunfo ante los Nationals. En aquel entonces Fernández le comentó a un compañero que era el mejor juego que había lanzado. Cinco días después José perdió su vida en un accidente mientras manejaba un bote en Miami Beach. El estelar de los Marlins iba al volante junto a otros dos jóvenes, manejaba a 100 kilómetros por hora al máximo de su vehículo marítimo, bebido y en medio de la noche. Fue el capitán de su propio final. En octubre del mismo año trascendió que en la sangre del pelotero existía una taza de alcohol alta y restos de cocaína. Alrededor de las 3 de la madrugada se estrelló contra unas rocas y ese fue el desenlace de una verdadera promesa de la Gran Carpa.